Amigos del canal, bueno voy a jugar FreeFight en GameLoop y les voy a mostrar como tengo configurado GameLoop Voy a Settings y les muestro aquí en esta pantalla que se abre Acá donde dice en Chain, bueno acá puse en Ultra, verdad, el Anti-Leasing 8 GB de memoria que por lo que veo aquí es lo máximo que se puede poner Y que use los 4 núcleos del procesador Este procesador APUA-87600 tiene 4 núcleos Entonces le puse que use los 4 Resolución 1920x1080 Para jugarlo en 1080 Muy bien, entonces acá estoy iniciando FreeFight y voy a contestarle acá Voy a ir abriendo el navegador Brave, se los recomiendo Voy a contestarle a un amigo que me preguntó como iba El juego en este equipo El amigo, si mal no recuerdo, Wilson Vamos a ver Wilson Alcaraz Va fluido el Free amigo, en qué resolución lo jugás Bueno, como les decía Bueno, ya te contesto a vos Wilson Lo juego en 1080 Juego de forma casual En 1080 Y voy a abrir el MSI Afterburner para más detalles del rendimiento Y les voy a mostrar acá Vamos a cerrar toda esta publicidad Que compre, que compre diamantes, que compre Les voy a mostrar acá en la parte de gráficos Que está todo en ultra, en alto Encendido las sombras Y FPS altos ¿Verdad? Está todo en alto Y acá, como ven Ya abrió el MSI Afterburner Y pueden ver ahí los FPS Vamos a aumentarle el tamaño Bueno Bastante, ¿no? Vamos a poner un poquito menos Yo creo que ahí va a estar bien, ¿no? A ver, un poquito Ahí va a estar bien Bueno Entonces voy a poner clasificatoria Porque no me da miedo perder puntos Como les digo Juego de forma casual Voy a poner clasificatoria Y Vamos a iniciar una partida Entonces ahí pudieron ver Que está todo en alto Y que estoy jugando en 1080 Y bueno Ya saben el equipo en el cual estoy jugando Es con el APU A87600 12 GB de RAM Y bueno Es una placa FM2 Claramente A55M BG3 Bueno, muy bien Vamos a ver que sale de esta partida Ahí está Alguien que me explique ¿Cómo es que estos tienen armas acá? ¿Esto qué es? ¿Por qué tienen armas? ¿Cómo puedo yo tener armas acá? Jugando con armas ¿Verdad? Antes de la partida En la plataforma de lanzamiento No sé cómo se dice En el hole No sé cómo decirlo Pero Tienen armas Tienen armas ahí ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A ver A ustedes que le Que le dan duro y parejo A Free Fire ¿No? Yo soy un jugador casual Juego Debo admitir Lo que juego Y así Y no Pasa un tiempo No juego O sea Soy un jugador casual Bueno Vamos a lo que nos compete Bueno Ahí estamos Estamos en un poco más de Bueno 40 FPS Una cosa así Recuerden que estoy jugando En 1080 Tal vez si ustedes juegan En 720 Logran más FPS Si es lo que ustedes quieren Pero bueno Ahí tienen el uso Del procesador De la RAM Y los FPS Bueno Voy a saltar Y vamos a ver Que pasa Yo como les digo A GameLoop Tirarse para adelante Así es Con la Q Yo estoy acostumbrado Últimamente He estado jugando Con Virtual 5 Pero bueno Eso es otro tema Si quieren hablamos de eso En otro video Y hace poquito Salió BlueStack 5 Y vieron que GameLoop Está tirando muchos errores No así No así BlueStack 5 Bueno Vamos a ver Cuanto duro En esta partida De Clásic Indicatoria Ya está ahí mal Ya 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 Aterricé mal Bueno bueno A ver Había Había Vamos a entrar aquí Bueno Por fin Agarro Algo Con que defenderme De una Bueno Algo muy Importante No Por ahora No quiero Mira Dame una K47 Una MP5 Algo de eso Igual Para lo que lo uso Yo sé que por acá Tiene que haber gente La verdad Impresionante Cómo juegan Con Usando El smartphone Las tabletas La verdad Yo no sé Cómo hacen Yo acostumbrado Claro Cómo juego Siempre en PC Y veo Cómo juegan En los smartphones Y en Las tabletas De una muy buena Forma Con A veces Para serles sinceros Veo videos De Donato Me cae muy bien Muy bien Me cae ese Y vean Bueno Como ven Me cuesta El asunto El asunto De Lo que es Esto Del mouse ¿Verdad? Ahí ya me la dieron El asunto De No sé Cómo decirlo La medida Justa Del movimiento No sé Cómo decir Bueno Voy a jugar Otra Voy a jugar Otra Y ya Los dejo Porque más bien El video Era para Que ustedes vean Y se informen Cómo funciona Free Fire Con este Equipo Juego otro Y ya No Una más Y no No más Tengo que agarrarle Agarrarle la mano A eso ¿Verdad? Al movimiento Ese del mouse No sé Si eso se puede Configurar O qué O si Lo tengo mal Configurado Vamos de nuevo Claramente Es un juego Optimizado Para jugar En el smartphone En el teléfono Hay que Hay que tenerle La práctica En el PC Bueno Repito Como soy jugador casual Juego en el PC No juego En el celular Entonces Por eso Me Escúsenme De cómo juego Vieron que Más de 30 FPS El juego Anda Recuerden El MSI Asterburner Tal vez Cómo decirlo Le quite un poquito De FPS También El MSI Asterburner Va a llevarse Sus FPS También Pero bueno Ahí están viendo Cómo funciona Free Fire En este equipo Contestándole Al amigo Wilson Al amigo Al canal Wilson Alcaraz Si mal no recuerdo Y bueno No quiero hacer Muy largo este video Ustedes Ya Yo creo que Con lo que va El video Ya saben Cómo anda Free Fire En este equipo Bueno Si quieren quedarse Está todo bien Buenísimo Me dan visualizaciones A mi Vamos a saltar De una Rápidamente Y ahora Voy a llegar Al choque No importa Si No importa Nada Vamos a ir Sin mucho Sin escatimar Mucho A ver Donde vamos Gire 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 Comentenme Ustedes que conocen Más de Free Fire Que yo Donde está el mejor loot Donde encontrar El mejor loot En Free Fire Mirá donde vengo A caer en el techo Yo te digo que No Te digo que No 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 Y ahora Bueno Gracias Gracias Sí 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 Balas Y armas No 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 tengo armas Donde están Las armas Con que me defenderé Mejor me voy De aquí Me voy Me voy Me voy Me voy De aquí Ah Me voy No tengo Con que defenderme Me voy Este me gusta Este A vos te voy a usar Dejame ver Que puedo agarrar No 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 Bueno Sí Ya te uso Vamos a andar En auto En En la chipeta Arrebatando La chipeta A ver Si acá Encuentro algo Acá Tiene que haber Algo Ya le contigo Alas No sé Que No sé Cuánto Y nada Más Qué lindo Che Y ya Me están Ya me vieron Me parece También Ay Me tiran Y todo Vamos Al chip Vámonos ¿Sabés qué? ¿Dónde hay? Vení acá A vos mismo Pero Che Ahí va Arrebatado Dando vuelta En la chipeta Arrebatado Dando vuelta En la chipeta Uy Esto Creo que Servía Para algo Para comer Se come un hongo Vamos a comer El hongo Y por qué No hay una tecla Asignada Para comer El hongo Vieron que no hay Una tecla Asignada Para comer El hongo Esto En blue stack No creo Que pase Bueno No hay tecla Asignada Para comer El hongo Y no me voy Y no me voy A detener A asignarle Una tecla Así que Quiero ver Si hay algo Por acá No hay nada Por acá Vámonos Y solo Con una pistola Así que Vamos En el chip Que nos está Dando resultado Espero que me aguante El almacenamiento Del teléfono Para Para grabar Vamos a ver Si hay algo Acá Si te quedaste A esta altura Del video Bueno Gracias por ver Y se aceptan Tus consejos Se aceptan Tus consejos Y te tendría Que dedicar Un video Por quedarte A esta altura Del video Donde ya Ya pudiste ver Toda la información Y todo lo demás Y seguiste acá Quiere decir Que te gustan Los videojuegos No importa Quien lo juegue Entonces por eso La verdad Bien de bien Sos un crack No Una moto No Como una moto Ah Que querés Que querés Acá hay uno Que piensa Que me puede Vamos a esperar Vamos a esperar Se hizo arbusto Se hizo arbusto Mirá 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 Lo agarró Lo agarró Lo agarré Se había hecho arbusto Viste Se había hecho arbusto Y bueno Me agarró justo En un En un buen día Con mi jeep A ver si tengo algo Para que se cure Vamos a ver Vamos a ver si se puede curar Pero no te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Bueno gente Yo voy a seguir jugando Ustedes me comentan Lo que se les antoje la gana En los comentarios Y bueno Ahí ya tienen la información Están en más de 40 FPS En 21 50 Blablabla Ahí tienen la información Y ustedes me dirán Que les parece Si se puede jugar Free Fire Con este equipo No hago más Los videos Que pasen lindos Hasta el próximo video Chau 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 No estamos jugando Tuve que hacer Jugué una partida Pero apenas Descendí del paracaida Bajé del paracaida Y ya Me eliminaron Así que Fue muy rápido Yo hablando Y eso Y ni Ni tiempo de respuesta Así que Hice otra partida Y bueno Acá están viendo La información en pantalla Estoy usando Bueno El CPU No llega al 100 Casi Bueno Un poquito más de 6 GB De RAM O casi 6 GB De RAM En este momento Estoy usando Y Los FPS Andan en eso Que están viendo ahí Y bueno Así estoy jugando El modo rendimiento Para contestarle Al amigo Que me hizo Esa pregunta A ver Que pasa Si le tiene Una bombita A ese ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! Ya me quedé, ¿sí? Listo. Ese ruido ¿Viene alguien en auto, en moto? ¿Qué onda? Vamos a hacer así Listo, así me tomo esto Y bueno, ahí anda, ¿no? Digo yo que se puede jugar a 60 FPS Estoy usando el MSI Asterburner Digo 60 FPS como promedio, ¿verdad? Por lo que estamos viendo en pantalla Listo Listo Eso es una pistola, un revólver No tengo material Tengo un arco Que nunca lo uso, pero por si llega a ser útil Acá vamos a cambiar A ver dónde estoy en el mapa Quedé en el medio 50 FPS Cálculo que sin el programa Es mejor, ¿no? Sí, dos pelotas Sí, dos pelotas Sí, dos pelota Y dos pelotas ¿Qué es lo que está pasando? Pero Ahora no sé dónde está Bueno, yo estoy Como se darán cuenta, estoy usando El móvil para Para grabar el video Entonces También tengo un problemita de almacenamiento A veces Y bueno, capaz que se corte el video Pero bueno, lo voy a subir así porque más que nada ¿Esto qué es? Un auto ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? sube este nivel cualquier cosa sube este nivel 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 sube este nivel